Sí, sí, mira, yo creo que la idea principal del show es cantar un poquito de todos durante todo momento, o sea, vas a ver una sección de Montaner, una sección de Mauro y Rick, una sección de Camilo, de Maluna, y vamos a estar entre todos interactuando. Yo creo que más importante que, o sea, porque obviamente esto va a ser un concierto de música donde la gente va a poder disfrutar de las canciones que le gustan de nosotros, más allá de eso, yo creo que la responsabilidad o lo que a mí más ilusión me da es que esto es un evento para ver con toda la familia, o sea, esto es un momento donde, si bien va a haber muchísimos ensayos y estamos súper preparados para el evento, estamos también dejándonos llevar un poquito por lo que Dios quiere hacer también en el evento. O sea, estoy seguro que el impacto que va a tener la familia o el mensaje de amor y de familia va a ser muchísimo más grande que cualquier éxito que se cante, ¿no? Entonces yo creo que lo importante para nosotros es eso, poder estar como familia en el escenario haciendo lo que amamos todos. Esto es una belleza, eso ahorita después le decimos, pero es la manera que... Nada, yo creo que eso, poder como familia estar ahí haciendo lo que todos amamos es una bendición poder compartir con mi hermano, con mi hermana, con mi cuñado y con mi padre lo que todos amamos y lo que todos tenemos en común, que es la música. Yo voy a agregar algo a esto, que es que se ve raro, ¿no? Nos ha pasado, ahora por ejemplo estamos compartiendo con Mau y con Ricky, estamos haciendo una temporada de La Voz en Argentina. Este año pasado, Mau, Ricky y Camilo hicieron La Voz en México. Y se ve raro, es que uno en familia comparta, se ve raro, nos ven como extraterrestres, cuando en realidad esto es lo que debería ser lo normal para todas las familias. O sea, lo normal debería ser que los papás, mamá, los hijos, los sobrinos se junten en familia a hacer lo que más les gusta, si quieren hacer un asado, un sancocho, lo que sea, ¿me entiendes? Que compartan sus ideas profesionales, esas familias que son generaciones de médicos, de abogados, de ingenieros y que tienen tantas cosas en común. Hoy en día hay muchas cosas que la gente ve raras. Nos ven raros como familia porque no es normal que el papá, la mamá, los chamos, todos nos dediquemos a algo parecido. Y que además, y que además, seamos una familia normal dentro de lo que en realidad debería ser normal. Y nos ven como raro. Y precisamente ahí es donde está la base fundamental de este concierto. Nosotros, cada uno tiene su carrera, su profesión. Gracias a Dios, cada uno ha ido haciendo su camino. El mío quizás es un poco más largo. Pero todos tenemos cosas que lucir como profesionales, ¿no? Que nos salen del alma lo que escribimos, lo que contamos. Pero en esta oportunidad nos juntamos como familia. En los tiempos que estás corriendo, el juntarte como familia se me da. Y nosotros lo que hacemos es promocionar esa rareza como algo que debería ser precisamente normal. Y de eso se trata. Vamos a estar ahí arriba como familia cantando canciones uno del otro. Mezclando nuestros estilos. Sin importar que uno haga un estilo y que otro haga el otro. Que yo haga nada y el otro haga reto o qué se yo. Ahí lo importante es que nos juntamos todos para disfrutar.